Bueno, señoras y señores, ha sido triunfo de... el Arsenal. El Arsenal de Juancho, señoras y señores, y qué triunfo el día de hoy. Hoy el equipo de los Gunner, hoy el equipo del profesor Arteta, nos ha puesto primero a sufrir a todos, y segundo a jugar un tremendo partido. Hoy desde muy temprano el Arsenal arranca perdiendo el compromiso ante un Borden Mou, que es un equipo que por momentos complica. El Arsenal empieza el partido con ese resultado del Manchester City, luego de vencer al conjunto del Newcastle, y tenía que ganar obligatoriamente para seguir manteniendo esa diferencia de 5 puntos. Lo que el Arsenal no tenía en el presupuesto, es que en tan solo 9 segundos, el conjunto del Borden Mou iba a marcar el primer gol con Pili. Aquí se le complica absolutamente todo al Arsenal. El Arsenal lo intenta con Saka sobre un costado, Odegaard por la mitad intentando Martinelli. Jugó Trozar, esta vez desde inicialista, pero nada. El Arsenal no podía abrir el marcador, inclusive pudo el Borden Mou haber marcado el segundo en la primera parte, donde el arquero Ransley, señoras y señores, hace una salvada majestuosa. El técnico hace modificaciones, tiene que abandonar Trozar, envía a la cancha a este muchacho Smith Rose, y el Arsenal no se le nota una mejoría. Se da cuenta también de que Tomiyatsu no es el hombre que necesita para este compromiso, manda a Ben White. El partido en la primera parte termina así, pero exactamente en el minuto 57, aparece un segundo gol del conjunto del Borden Mou, Sensei. Y aquí yo me cogía la cabeza, Arteta le pedía a sus jugadores concentración, sabe lo que tienen, y yo cogí esta camiseta y la miraba y decía, por favor, por favor Arsenal, por favor. Es mucha la fuerza que te estamos haciendo, desde hace mucho no sos campeón, vamos a mejorar esto. Y señoras y señores, en el minuto 62, aparece Thomas Partley, prácticamente con el arco servido, y fusila al arquero del Borden Mou. Y se puso el partido 2-1, y se puso de alquilar Balcón. El técnico hace cambios, manda al terreno de juego al muchacho Nelson, que iba a ser vital en este compromiso, saca al muchacho Smith Rose, que lo había metido por trozar, no le dio muchos minutos, y el Arsenal comienza a dominarle la pelota, a un equipo que se ablocó no atrás, un equipo que se amontonó, un equipo que quemó tiempo, un equipo que renunció a buscar el partido. Y señores, iba a llegar el beneficio para el Arsenal, porque en el minuto 70, aparece el gol del conjunto de los Gouners. Una pelota cruzada para el jugador Ben White, y es este quien pone el compromiso 2-2, la pelota termina ingresando, recuerden que esto tiene como un sensor, cuando la pelota ingresa a la perfección, porque en repetición, si usted lo ve, va a decir, esa pelota ingresó, sí ingresó. Y el partido 2-2, y faltaban 20 minutos para que terminara, el Arsenal intentando, Juancho, por favor, vamos, decía, mirando la pantalla, y el Arsenal iba a dar su último esfuerzo, en el minuto 67. Dieron 6 de adición, pero se adicionó uno más, esto era lo que reclamaba la gente del Bordemund, ya para terminar el compromiso, y apareció un remate fuera del área de este muchacho Nelson, que entró enchufadito, y señoras y señores, el Arsenal de Juancho. Este equipo, miren, este equipo, el Arsenal de Juancho, gana 3 puntos fundamentales, y vitales, para seguir pensando que el equipo de los Govner, puede ser campeón. Arsenal es el equipo por el que yo sufro, es el equipo que abiertamente digo que soy hincha, y la verdad es que la alegría al día de hoy, fue muchísima. Así como la tuvimos ante el Fulham, viene el Arsenal levantando, hoy no era fácil, señoras y señores, luego de ir perdiendo 2 por 0, pero el equipo mentalmente, sacó jerarquía, sacó la casta, y sacó la garra que se requiere para ser campeón, para remontar esta situación al Versa, y poder decir, seguimos con 5 puntos de diferencia, ante el Manchester City. Hincha que le gusta el fútbol, usted le puede gustar el América, el Deportivo Cali, Millonarios, pero si usted le gusta el fútbol, no se pierda la Premier, y no se pierda, los mensajes, de las crónicas de Juancho. Dios me lo bendiga, hasta la próxima.